¿Qué tan cuidadoso es al manejar su información personal en Internet? Se ha preguntado cuánta gente tiene acceso a su imagen, su nombre y hábitos personales, pero sobre todo, ¿sabe cuántas veces ha sido usted el que ha permitido el acceso a su vida? Hoy en día el robo de identidad, las estafas bancarias a través de Internet y el acoso son delitos cada vez más comunes debido al uso descuidado que hacemos de la tecnología. Por ese motivo, el Punto México Conectado, a través de alianzas institucionales como la Organización de los Estados Americanos y la Red México, ofrecieron un taller sobre ciberseguridad, el cual se impartió en toda la República a través de estos centros tecnológicos. Mira, nosotros creemos y estamos completamente conscientes que vivimos una actualidad un poco difícil, en las cuales hemos tenido una evolución constante en cuestiones digitales. Sabemos que ya no es como antes, que los asaltos y la inseguridad pues era tanto a mano armada, ¿no? Claro, sigue existiendo, pero estamos muy conscientes y que tenemos la responsabilidad de a la gente preparar en estas cuestiones ahora con esta era digital, a la que nos referimos a que existen extorsiones vía computadora, vía tablet. Ahora sabemos que ahora es muy fácil el acceso al Internet. Durante este taller, se enseñó a los participantes el manejo adecuado de su información y cómo identificar páginas y correos falsos que solo buscan robar la identidad o la información bancaria. Principalmente nosotros enseñamos el uso de la tecnología, pero también les enseñamos a cómo cuidarse de la tecnología, vaya la redundancia. Se les enseña protección de datos, protección de la información, tipo de información que deben de manejar en redes, qué sí, qué no y el por qué. Todo tiene un trasfondo, entonces hay que ser un poquito más conscientes sobre qué tanto sabe Internet de nosotros, qué tan privada es nuestra vida privada, quién puede ver nuestra información y también entender que el hecho de que si tú subes algo, no porque lo borres en dos segundos significa que no lo haya ya bajado a otra persona. Aunque vivimos en una era digital, la cultura de tener un buen manejo de nuestra información aún es precaria, lo que provoca situaciones de inseguridad, sobre todo en los jóvenes. Fíjate que ya tengo impartiendo este taller tres años y a lo largo de esto me doy cuenta que no, que hay veces que dices, ay, pero es simplemente cerrar sesión. Pues aunque sea cerrar sesión, la gente no tiene un buen uso de su información o bien cuántas redes sociales y sobre todo los jovencitos de nivel secundaria, preparatoria, pues el tipo de información que están manejando y quién los puede ver y en base a esto todas las situaciones que se están dando de información que se pudo haber evitado. Pese a que el taller se impartió en toda la República solo esta semana, el Punto México Conectado en Zacatecas lo mantendrá activo en los diferentes cursos que ofrece a la población. A nivel nacional, fueron más de 5.000 personas las que participaron. Los hallazgos de las mesas de trabajo serán empleados para orientar el diseño e implementación de las acciones de política pública en ciberseguridad, enfocadas a promover y fortalecer la confianza de los usuarios. Esta semana tuvimos tres diferentes sesiones en tres días. Por las mañanas estuvimos trabajando con adultos, por las tardes estuvimos trabajando con niños, el lunes, miércoles y viernes. El día de hoy es nuestro cierre, el día de hoy estamos con la capacidad de 30 personas en nuestra aula. La videollamada es desde México, se está generando desde México y creemos que la gente lo está tomando de una manera muy positiva, se está dando cuenta de muchísimas cosas, muchísimos errores que cometíamos que ahora estamos corrigiendo en el paso. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.